Marcos Peña le marca la cancha a Stolbizer. Después de que la legisladora declarara que las causas contra CFK están paradas porque favorecen la estrategia electoral del gobierno, la respuesta del jefe de gabinete no se hizo esperar. Tanto vos como Stolbizer coincidieron en que es una especulación del gobierno que Cristina no esté presa de cara a las elecciones del año próximo. Algo que me preocupa es una especie de parate en la justicia. No nos olvidemos que todavía venimos con el atraso de elevar a juicio oral la causa de Vudú. Y todas estas causas que en algún momento tuvieron impulso, hoy aparecen muy paradas. La sospecha que yo tengo no es que en la justicia quieran beneficiar a la señora de Kirchner. Me da más la impresión hoy que esa es una estrategia funcional a los intereses del gobierno actual. ¿Vos creés que es eso o creés que realmente no tienen argumentos legales para que Cristina hoy en día esté detenida? No, cuando yo digo eso es porque yo tengo fuentes del gobierno que dicen eso. Yo tengo fuentes del gobierno que dicen eso. Lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en qué país queremos vivir. Nosotros queremos vivir en un país donde las instituciones funcionen. Las instituciones funcionen de manera independiente de acuerdo a sus principios. La justicia funcionará si es independiente. Entonces ni hacemos algo para que vaya presa, ni hacemos algo para que no vaya presa. No es nuestra tarea. Hay algún sector del gobierno actual que no desea que Cristina llegue a ser juzgada. Para que esto le permita ser candidata el año que viene y reinstalar esa idea de polarización. Lo único que hace es sumarle al gobierno porque cada vez que se presenta hace esos actos y dice disparates al aire, quien acumula es Macri. Cambiemos depende de que cambiemos. Hoy, mañana y en la elección también. De cómo se organiza la oposición es un tema de los dirigentes de la oposición. Hay una base de gente que, digamos, la acompaña y que la quiere, la querrá votar o querrá seguir. Y me parece que eso es natural. ¿Les conviene o no les conviene? No, pero no me parece que sea mi rol plantearla. Yo sé que deliberadamente el gobierno está especulando que Cristina no vaya presa para favorecerlos a ellos en las elecciones. No es una cosa que me comentaron, es una cosa que me consta. No nos vamos a involucrar en el tema judicial porque no es nuestra facultad. A ver, por favor, señora. Bueno, mi diagnóstico sobre la justicia federal es que siempre actúan en los tiempos políticos. De hecho, la causa de asociación ilícita está dormida desde el 2008. Por supuesto, por eso es importante que el Consejo de la Magistratura actúe porque la sociedad está pidiendo a ellos que actúen. Ahora, la realidad es que estamos próximos a una indagatoria de Cristina a fines de octubre. Que todavía no hay una situación procesal como para que podamos hoy decir que Cristina tiene que ir presa en los próximos meses porque todavía ni siquiera se la indagó. Y la indagatoria es el ejercicio de su derecho a la defensa. Entonces, están generando una cuestión política de algo que por lo menos en esta instancia no lo es. Pero aparte lo que queremos saber es la verdad, no a quién le conviene o a decir que no. La verdad es que está la causa de asociación ilícita, cambió el gobierno, Vialidad Nacional aportó un montón de documentación sobre la corrupción en la obra pública. Y Cristina, el 30 de octubre va a estar sentante el juez Zercolini y el fiscal Policiti va a tener que rendir cuenta de su gestión. Esa es la realidad. No, me parece que hay algo de razón en lo que plantea Margarita Stolbizer. Se puso el foco en Cristina, por ello coincido con Paula. Las causas sobre Cristina están todavía lejos, ella en la instancia de indagatoria, pero también porque se retrasaron los pasos previos. Hay muchas cosas que no se hicieron, por lo tanto el momento en el que se evalúe si debe ser detenida o no eventualmente, se va alejando porque no se dan esos pasos antes. Ahora, no es solamente la causa de ella, hay muchas otras causas. Solamente las que se movieron este año se congelaron hace unos 60 días, pero se congelaron. ¿Pero por qué? Se agarró un rayo de hielo. El gobierno tiene mucho que ver, el gobierno tiene mucho que ver con lo que dice y con lo que no dice. ¿Vos estás diciendo que el gobierno ordenó que las causas se detengan así, pero ferozmente? No. ¿Vos me escuchaste decir eso? Sí, que el gobierno tiene mucho que ver, estás diciendo. Yo dije que el gobierno tiene mucho que ver. ¿Entonces? Porque tiene la intención de regular políticamente qué es lo que pasa en los tribunales. Vos le ordenan a la justicia, mandan a personeros, mandan a todos los... El mensaje, el gobierno maneja la justicia. No se puede avanzar mucho más en la gente que hace este trabajo, pero nosotros los conocemos, esto existe. Pero perdón, Claudio, eso es exactamente así. Y la primera que lo dijo allá por febrero, la que hicieron comer crudas fue Carrió. Carrió dijo, hay dos o tres personas, uno es el presidente de Boca, Daniel Angelisi, dio más nombres, Rodríguez Simón, dio muchos nombres de operadores judiciales que como antes los tenía kirchnerismo, ahora los tiene el macrismo. Que lo que están haciendo es, como dice Claudio, van, hablan, se sientan, hablan por teléfono y dicen, che, tal vez no me gustan. El año que viene, más despacio, el año que viene hay elecciones. Y tal como dijo Margarita, y tal como dijo Carrió Andes y dijo Pablo recién, les conviene Cristina viva, afuera, fuerte, para dividir. Pero parece que, si yo me pongo, si yo me pongo, si yo me pongo, si yo me pongo el cínico también. Eso no conocía, a ver. No, a ver. Parleta me ordena el programa, venga. No, no, por favor Santiago, pero honestamente, estar pensando que el gobierno nacional, el gobierno nacional está todos los días pensando que la causa avanza, que tal sí, que la de Bido no, que la de este sí, que la de Cristina no. Bueno, ¿por qué Margarita sacó el 2% y si se polariza o ha vuelto a sacar el 2%, no? Eso no. A mí me parece, realmente, esquizofrénico. Bueno, ¿qué importa eso? A mí me parece esquizofrénico, realmente. ¿Qué importa eso? A mí me parece que... ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso ha hecho año parado a Lope hasta que Lope tiró los bolsos y no, no estuviese la justicia funcionando? Esto lo sabemos. También sabemos que el Poder Ejecutivo no puede determinar cambiar los jueces. Hoy, por lo menos, dictaminamos con el Ministerio Público Fiscal para ver si podemos avanzar en una justicia más independiente. Eso está bien. Para no... Ah, bueno, gracias. Lo de Quimper Bota, perfecto. Parleta no le llama a la señora. Señora, sí. Yo quiero decir una cosa. O sea, los políticos no podemos ser comentaristas de la realidad. Si nosotros entendemos que hay una intromisión de un poder hacia el otro, y hay quienes lo dicen, lo tienen que ir a denunciar a la justicia con nombre y apellido. Porque, ¿sabés qué? Son todos comensarios que te dicen, que te dije, que dijiste, y dejan un manto de sospecha en instituciones de la República que tenemos que... Nosotros cuando supimos que una persona de nuestro gobierno estaba transitando Comodoro Pi, fuimos, hicimos la presentación, se lo informamos al presidente, hicimos la presentación. Pero, Paula, ¿cuál es el motivo? Hay que ser responsable en lo que se dice. Pero, ¿cuál es el motivo? No podemos andar diciendo... ¿Cuál es el motivo? De la misma forma. Por favor, de la misma forma. Por favor, todo muy lindo, pero no nos olvidemos de la gente peronista que está aquí con nosotros en el piso, día después de la realidad, Peronlandia sin informe, esto pasó.